Hoy se ha presentado el tema Bello Paraíso, con el que más de una docena de músicos y cantantes asturianos se fusionan con artistas flamencos. La idea ha sido del cantante y compositor Francis Ligero y forma parte de un proyecto que se llama Asturias Flamenca y que pretende impulsar nuestra imagen turística. En un futuro plantean incluso llevarlo al escenario. Desde Víctor Manuel o Anabel Santiago a Pipo Prendes, Vicente Díaz, Chus Pedro, Mina Longo o Fran Juesas, una veintena de artistas se han unido en este tema creado por el músico andaluz pero asturiano de corazón Francis Ligero. Bello Paraíso es el comienzo de un proyecto Asturias Flamenca que pretende convertirse en un disco y también en un gran concierto. Es un disco con doce canciones asturianas tradicionales que se han hecho arreglos para el flamenco y entonces van a cantar doce artistas asturianos con doce artistas del flamenco, van a ser duetos. Estamos trabajando para poder llevarlo al escenario, queremos llevar al escenario Bello Paraíso que consiste en que cada uno de los artistas, van a ser dieciséis artistas con una banda de cinco músicos, cada uno de los artistas cante dos canciones de su repertorio personal. Artistas de diferentes estilos que se juntan dos culturas, dos ritmos que se fusionan con mucho sentimiento. Tocar una nota y equivocarse en la música no era importante pero tocarla sin pasión era imperdonable. Pues aquí lo que más ha habido en este proyecto ha sido pasión. Así pretenden aportar frescura y atrapar al público tanto aficionado al flamenco como al de otras disciplinas. Estamos dando un paso muy importante que es lo que queremos, es el proyectar la marca Asturias culturalmente y musicalmente. Hay posibilidad de que igual en Semana Grande estaría muy bien un concierto en la Plaza Mayor. Algo por lo que trabajan para impulsar el sector cultural. Algo por lo que trabajan para impulsar el sector cultural.